Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos en este caso insertar un video dentro de una página en Excel Learning. Para ello tenemos que ubicarnos dentro de la página donde queremos agregar este video en particular y vamos a seleccionar el iDevice de tipo texto libre. Una vez que tengamos agregado este texto en este caso, este iDevice de texto libre, voy a poner el título institucional, entonces vamos a proceder a insertar el video. El video lo tengo ya definido acá dentro de lo que sería el video institucional por los 40 años de historia de nuestra querida facultad. Entonces busco el video en YouTube, le doy acá en compartir videos, fíjense, y tengo que indicarle que quiero copiar el código de inserción. Entonces una vez que me voy a ver el código de inserción le digo que quiero copiar este video y posteriormente me voy hasta acá. Acá yo puedo insertar ese HTML como texto, no es lo que estoy queriendo ahora. Yo lo que quiero insertar es un fragmento de HTML como código embebido en este caso y ahí simplemente pego ese código que lo traigo desde YouTube. Una vez que lo tenga listo ya tengo insertado mi video, esto lo puedo correr acá sin ningún problema, lo puedo correr desde acá o en todo caso si yo quiero ver cómo va a quedar esto, cómo van a ver estos mis alumnos en este en este caso dentro de mi curso de educa, le doy acá en hecho, si tengo que darle eso primero acá. Para poder visualizar esto, para ver cómo se vería esto a través de una vista previa en este caso. Entonces le hago una vista previa, fíjense que mi video institucional está acá y ya está listo para poder utilizar en el curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que el video les pueda ayudar para poder insertar videos, en este caso dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.